El Filias Fogg ganó pues las 20.000 libras, tal pero como gastó en el camino alrededor de 19.000, el resultado pecuniario de la apuesta era bastante mediocre. Sin embargo, ya lo hemos dicho, el exéntrico gentleman no había buscado en aquella apuesta la fortuna, sino tan solo la lucha. Incluso las 1.000 libras que le sobraron las repartió entre el honrado Passepartout y el desgraciado Fix, a quien era incapaz de guardar rencor. Así pues, Filias Fogg ganó su apuesta. Recorrió en 80 días aquel viaje alrededor del mundo. La empleó para llevarlo a cabo todos los medios de transporte, paquebotes, ferrocarriles, coches, yates, barcos, descargas, trineos y hasta un elefante. El exéntrico gentleman desplegó en aquel asunto sus maravillosas dotes de sangre fría y de exactitud. Pero después, ¿qué ganó con todo aquel desplazamiento? ¿Qué le proporcionó aquel viaje? Diremos que nada sea. Nada, salvo una encantadora mujer que por muy increíble que pueda parecer, hizo de él más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿quién no daría, por menos de todo eso, la vuelta al mundo? Se leí A Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Berné, alrededor de 1981 o 1982. Para mí, al igual que para todos aquellos niños de la dictadura argentina, crecidos en un ambiente de opresión y de terror, el libro supuso un descubrimiento. El descubrimiento de que había un mundo allí afuera y que podía salir a buscarlo, incluso aunque supieras que aquello que estaba provocando no valía la pena, o valía la pena de una forma directa. Para mí, y creo que para algunos otros miembros de mi promoción, el libro fue una ventana abierta a un mundo que, aunque desconocido, tenía por fuerza que sea el mejor que el mundo en el que hemos crecido. Y desde entonces quizás no haya hecho mucho más que seguir el mandato de Phileas Fogg de salir a buscar aquello que buscaba allá afuera, donde quiera que se estuviera.